Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ayer en el Parlamento se dio otro tropezón a la democracia. En el Parlamento se decidió, por simple mayoría, cuando en realidad se necesitaban otros porcentajes para aprobarlo, se decidió nombrar a los conjueces. Estos conjueces van a ser de alguna manera las figuras claves para integrar la Corte Suprema. La muerte de la jueza Arjibay y otras necesidades imponen tener en cuenta una lista de candidatos eventuales a ocupar esa silla. La oposición no pudo movilizarse, fue simplemente embretada, encerrada, y el oficialismo, esa escribanía que quiere imponer el oficialismo, decidió por su cuenta esta lista. Tenemos aquí, acompañándonos a un buen amigo que es Rubén Giustiniani, senador nacional por el FAP y representante del socialismo, quien levantó la mano y dijo algunas cosas. Rubén, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Gracias por invitarme a tu programa. Nosotros votamos en contra, por supuesto, de esta designación de nueve conjueces, porque es violatoria... ¿Quién hizo la lista? ¿Quién la formuló? El gobierno. Fue el gobierno. Claramente. Vino de Casa Rosada. Claro. Claramente el gobierno. Es una lista que, más allá de los integrantes, que muchos de ellos pueden tener trayectoria, valores... Valores. El caso Arlanián. Nosotros hicimos observaciones en cuanto a un procedimiento viciado de nulidad, porque colisiona con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional claramente fija que la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene todo un procedimiento, audiencias y demás, pero además debe realizarse con el voto de las dos terceras partes del Senado. El acuerdo. Se le presta acuerdo con las dos terceras partes. Esto no es caprichoso. Los constituyentes en 1994, cuando pusieron esa exigencia de los dos tercios, significa para que la designación de jueces no sea de un color político, que tenga que tener un consenso social y que no sea... Pero para eso está el Parlamento, ese es el ámbito de discusión. No puede ser la calle el ámbito de discusión, es el Parlamento con los representantes del pueblo. Totalmente. Entonces, lo que nosotros expresamos anoche cuando nos opusimos a esta metodología que el oficialismo aprobó esta lista de conjueces por mayoría simple, que es un razonamiento de sentido común. Si los jueces de la Corte necesitan dos tercios para ser nombrados, los conjueces que van a cumplir cuando se los designe para una tarea concreta a ocupar el lugar de la Corte, es decir, si van a cumplir la misma función que los ministros de la Corte, es obvio, es un razonamiento de sentido común, que tienen que tener las mismas exigencias para ser designados. Claro. Entonces, nosotros planteamos primero eso. Segundo, hay una cuestión de precedentes concretos que ayer tuvieron que decir que fue una equivocación de un gobierno. ¿Cuál es el antecedente a esto de designación de conjueces? El antecedente es en el año 2002, en el gobierno de Eduardo Dualde, donde se designó una lista de conjueces. El Senado en ese momento le prestó acuerdo por unanimidad. Mirá, no recuerdo ese episodio. La mayoría de los que estábamos anoche en el recinto no éramos senadores por aquellos años. Pero lo interesante es que el decreto del gobierno nacional, después de esa votación, que los designa con jueces, dice que se procedió de acuerdo al artículo 99, que fija el procedimiento de designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y que se realizó con una mayoría superior a los dos tercios. Por lo tanto, en el 2012, el antecedente anterior, ratifica que la votación debiera haberse realizado con los dos tercios. Rubén, te quiero un poco pedir, por favor, que le expliques a los que nos están siguiendo el significado de esto. Es decir, ¿qué quiere decir? Cuando te estoy pidiendo el significado, te estoy diciendo, bueno, ¿esto qué significa? ¿Es una maniobra política? ¿Es una decisión arbitraria, una más, del gobierno? ¿Qué implicancias tiene? ¿Por qué no somos más didácticos? Y le explicamos a la gente por qué la importancia de la discusión. La importancia de la discusión es que los conjueces designados anoche pueden actuar en causas fundamentales, que son las causas que dirime la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, está en juego los jubilados, por ejemplo. Están en juego las provincias, donde tienen reclamos en la Corte por coparticipación. Es mucho dinero que está en juego de las provincias en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Están en juego los intereses de los argentinos de a pie, cuyos fallos llegan muchas veces a la Corte. La Corte termina de decir que el ANSES pague a los jubilados. Por ejemplo, el tema de la movilidad jubilatoria, del 82% móvil, se están sustanciando juicios en la Corte, en donde la Corte le ha dicho al gobierno, al ANSES, no demore más los juicios y opere el pago de los jubilados. Pero el ANSES tiene los oídos tapados. Totalmente tapados, pero digo, es tan importante esto que se votó anoche, que esos conjueces van a actuar en temas que le importan a la gente. Entonces, por eso nosotros decíamos anoche, esto tiene tanta importancia, por ahí se lo quiso minimizar desde el oficialismo. Se dijo, bueno, pero si... Bueno, es una actitud, es un método esto de minimizar. Claro, pero ¿sabes lo que dijeron? En 78 años, solo 4 veces actuaron con jueces, completando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y dieron los casos. Y yo le dije, no, hay un quinto, que fue muy importante, porque fue cuando se le robó la banca al socialismo, que fue la votación que realizó el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por Alfredo Bravo, y Alfredo Bravo no pudo nunca asumir, porque le virlaron la banca... Hasta que llueve la serie. ...con los conjueces, con los conjueces. Entonces, yo creo que lo de anoche es grave institucionalmente, lamentablemente una vez más, el oficialismo no respeta el plano institucional, la transparencia, las normas, las leyes, y en este caso, la Constitución Nacional, que para nosotros es clara. Pero, ¿no pudieron hacer nada? ¿No se pudo hacer nada frente a este avance, frente a esta maniobra de la mayoría? Bueno, yo creo que esto... ¿Se deja sentado esto? ¿Hay posibilidad de revisión? ¿Hay posibilidad de modificación de todo esto? Ahí uno tiene la posibilidad de dar el debate y después sentar el voto, sentar su posición con el voto. Pero yo creo que esto es pedagógico hacia la sociedad, decirle, bueno, a la hora de votar, miremos cómo votamos, porque no es casual, la mayoría que hoy tiene el kirchnerismo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se lo dio el voto de la gente. ¿Hubo algún acuerdo subterráneo? ¿Un acuerdo para que esto sucediera? No, no, porque el bloque oficialista tiene los votos... Suficiente. Tiene la mayoría simple para aprobar estas leyes. Tiene una política de alianza con algún bloque... ¿Con quién? De alguna provincia. El caso de Neuquén. El caso de Neuquén. O Tierra del Fuego. Claro, pero en general le alcanzan los votos para tener la mayoría simple. No una mayoría especial, los dos tercios, por eso, digamos, desoyó el mandato constitucional que para esta designación tendría que haber sido dos tercios. Vudú presidió la sesión, ¿no? Sí. Vudú presidió la sesión. Sí. Flor de tema tenemos con Vudú, si es que lo cita la justicia, ¿no? Pero te quería preguntar algo que resulta clave, ¿no? De pronto aparece, creo que en estas próximas horas ya se presenta en la provincia el UNED, donde está presente el socialismo y están presentes los otros partidos que han conjugado el UNED. ¿Cómo ves? ¿Qué posibilidades ves en eso? ¿Qué impacto podría tener este acuerdo interpatidario? Yo creo que tuvo muy buen impacto el 22 de abril cuando se lanzó ocho partidos, el socialismo, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, Proyecto Sur, Libres del Sur, el Frente Cívico Luis Juez de Córdoba, con varios dirigentes que son potenciales candidatos a presidente de la nación. Por el radicalismo, Julio Cobos, Eduardo Sanz, Hermes Biner por el socialismo, Pino Solanas por Proyecto Sur, son candidatos que expresan, Carrió también por la coalición cívica, candidatos que expresan la voluntad y los ocho partidos en este lanzamiento el 22 de abril, de usar las PASO, las primarias abiertas, para dirimir una única candidatura. Y eso es un paso muy importante porque fue muy exitoso en la ciudad de Buenos Aires en la última elección donde hubo un acuerdo de UNEN y donde la ciudad de Buenos Aires es muy bueno el sistema de primarias porque la gente elige dos veces. Estábamos siempre en esa contradicción donde la gente decía, con razón muchas veces, porque los dirigentes le decían, bueno, pero nosotros estamos porque la gente nos votó y la gente decía, bueno, pero siempre nos ponen los mismos candidatos y no tenemos posibilidad de elegir. Ahora con las primarias la gente elige dos veces. Elige primero el candidato de cada partido, de cada fuerza política, de cada frente, elige al mejor que quiere para representar sus intereses y después vota a presidente, a gobernador. Entonces haber hecho este acuerdo donde se va a dirimir a través de las PASO los distintos candidatos que presenten esta fuerza es un dato interesante. Y el otro, creo que ha generado una expectativa después de 10 años de un ciclo kirchnerista en el país de que hay una nueva alternativa. Ciclo largo. Muy largo, muy largo. Muy largo. Sí, porque digamos de la democracia hasta acá es el ciclo político más largo. La alternancia en democracia es buena y necesaria. Fundamental. Creo que la sociedad sí lo marca también, lo empieza a marcar, a buscar recambios, a buscar nuevas alternativas y el Frente Amplio UNED es una nueva alternativa de gobierno para los argentinos a partir del 2015. ¿Tenés buenas esperanzas? Totalmente. Faltan algunos detalles, ¿no? Muchos. Que te lo comenté fuera de cámara. Muchos. Muchos detalles. Es un camino. Es comunicar, comunicar. Sí, es un camino que recién empieza, que recién empieza y hay que hacerlo con la gente. Hay que construir un programa de gobierno, de compromiso con la ciudadanía. Sí, señor. Digamos que esta fuerza política nueva tiene que expresar las demandas de la gente en este momento. Vivimos una economía donde estos altos índices de inflación castiga a los trabajadores de ingresos fijos, a los jubilados, a las pensionadas. Es una economía sin sustentabilidad, mediano y largo plazo. Hablar de 30% de inflación del país, no hay economía que aguante esto. Sí, sí, sí. Más el achicamiento del mercado, más la recesión, más el tema del empleo, más el tema de seguridad, que no es un tema político, es un tema magno en el país. Por eso creo que la gente va a ir marcando una agenda y esta fuerza política nueva Frente Amplio UNED tiene que hacerse cargo de esta situación y marcar un camino de una fuerza que pretenda ser gobierno en el 2015. Bueno, tenés que viajar a Rosario. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Muchas gracias, siempre es un gusto, Daniel. Es un gusto para nosotros recibirte. Hemos dialogado con Rubén Justiniani, senador nacional por el FAP, hombre del socialismo, quien nos ha explicado cómo fue la mecánica perversa, ¿se admite esa palabra? Sí, sí. Una mecánica perversa hecha en el parlamento donde el oficialismo rompió las reglas de juego y decidió nombrar, como es mayoría, decidió nombrar los conjueces. Mientras tanto, la oposición se quedó colgada del aire. Esperemos que estas cosas vayan cambiando, esperemos que vuelvan los resortes más democráticos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!